El Rally Sprint de Yaisa no dejó sorpresas y es que Jarei Lemes y Aitor Cambeiro marcaron un ritmo trepidante que ninguno de sus ponentes pudo seguir para concluir una vez más en lo más alto del cajón. La verdad que el recorrido es muy bonito, tiene dos tramos de noche y con los cuatro de día y bueno, Toñín Suárez ha corrido mucho también, hemos corrido bastante y nada, felicitar a toda la organización y a todos los que han hecho posible que siga este Rally Sprint de Yaisa. En el polideportivo remontada, épica de la Unión Suriaiza en Melilla para llevarse los tres puntos en el último minuto y sumar así su primera victoria como visitante de esta temporada. En tercera, tablas de la Unión Deportiva de Lanzarote ante el San Mateo y empates sin goles para el San Bartolomé Club de Fútbol que se complica un poco la situación en la tabla clasificatoria. En la preferente, el traiche no pudo puntuar en su salida al anexo de Gran Canaria y cayó 4-0 ante el filial de Las Palmas. Desde la juvenil División de Honor, la orientación marítima sumó un punto ante el Doramas tras concluir el choque con un 0-0 en el marcador, que quizá sepa a poco a los de la destila. Sin embargo, la Unión Suriaiza, tras un año muy duro en el inicio de la competición, consiguió la primera victoria del año tras imponerse 2-0 a la Oliva. En la Liga Regional se dieron los siguientes resultados. Club Deportivo Lomo 0-0, La Tiñosa 3, Artife 0-0, Unión Suriaiza B3, Club Deportivo Tite 2, Club Deportivo TXE 0, Inter de Playa Banda 1-0, Lanzarote B1, PS5-0, Alta Vista 0, Sporting Tías 9, Area Club de Fútbol 0 y Rojo Escalata 0, Orientación Marítima 11. En el Polideportivo, el Balomano Lanzarote San José Obrero cayó derrotado en la División de Honor Plata Masculina por 32-25 ante el Puerto Sagunto. En chicas, en la División de Honor Oro, el Balomano, victoria del Zonzamas 29-36 ante el Creva León, victoria por la mínima del Cicar 27-28 ante el Mislata y derrota del Puerto del Carmen 29-22 ante el Balomano Bolaños. Por último, en baloncesto derrota el Majestías 6-7, 6-9 en el partido que midió al Quinteto Lanzaroteño con el Alarcón.